El dolor me dejó de personas que yo creía que eran las correctas, pero no lo eran. Y ahí en ese momento, entonces me produzco mucho dolor. Y le hago una pregunta. ¿Dan miedo y viene acompañada con un cambio de dolor? Yo decidí que si quiero cambiar, primero debo mirar a mi alrededor y decidir qué persona debe irse y qué persona debe quedarse. Pero, ¿sabes? No mires con tus ojos. Mira con el corazón. Siente el amor, la amistad y el cariño que cada persona te da. Porque alguien una vez dijo, no tengas miedo ni sientas dolor porque empezar de nuevo no es empezar a ser. Muchas gracias.